Chilpancingo. Luego de que en redes sociales se difundiera un supuesto ataque con muertos y lesionados en el municipio de Coahuayutla, la Policía del Estado, con la Marina Armada de México y la Fiscalía General del Estado, no encontró evidencias de un enfrentamiento ni encontró personas privadas de la vida. El vocero del grupo del Grupo de Coordinación Guerrero, Roberto Álvarez Heredia, relató que la Fuerza Interinstitucional arribó a las 8 y 10 de la mañana. De hoy a la comunidad de El Zopilote, municipio de Coahuayutla en 10 unidades de la Policía del Estado con elementos de la Marina Armada de México y de la Fiscalía General del Estado. Foto, cortesía igualmente, partió un helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que efectuó vuelos de reconocimiento aéreo y de apoyo a las operaciones de la Policía del Estado, Marina Armada de México y de la Fiscalía General del Estado. Foto, cortesía no obstante que se verificó la inexistencia de un enfrentamiento ni denuncia interpuesta ante el Ministerio Público. La Fuerza Interinstitucional realizó recorridos de seguridad por la comunidad y localizó una vivienda en la calle principal con impactos de arma de fuego y alrededor de 100 casquillos percibidos calibre 7, 62 por 39 milímetros, 5 gorras tipo militar y una piernera de pistola. Foto, cortesía por referencia de vecinos se conoció que existen diferencias entre delincuentes que tienen presencia en la zona. Por último, señaló el vocero, las fuerzas de seguridad federal y estatal continuarán en la zona para garantizar la tranquilidad a sus habitantes. En esta nota, guerrero enfrentamiento grupos Coahuayutla.